Bueno, yo me voy a quedar sentado, Lau, si me permitís. Cuando venía para acá, les conté a los que estuvieron en la inauguración del Salón de Usos Múltiples, venía convencido de que lo único que no tenía que hacer era quebrarme. Y cuando empecé a hablar en la inauguración del auditorio, eso obviamente me invadió la emoción, el recuerdo, esa cosa que nos pasa a todos que nos llueven en un segundo o en dos miles de imágenes de esa persona a la que queremos y a la que sentimos ausente. Por suerte me encontré con muchos de ustedes, compartimos el video a Nino Bravo, a veces torturaba en algún viaje también con Nino Bravo en el auto, compartimos el recuerdo que la universidad le hizo, y a mí me gustaría, como decía Lau, poner también en valor al hombre político, al militante, a ese que en el 83 abraza en un puñado de sueños, al Fonsín, al retorno de la democracia, a la idea de la renovación del cambio de la política y de la participación de los jóvenes, y que a partir de ahí, con esa fuerza que de alguna manera representaba para él y para muchos jóvenes en la Argentina, el retorno de la democracia lo hizo abrazar definitivamente y para siempre la política. a ese joven legislador provincial que llega a legislador peleándose con el intendente y a partir de recorrer todo el país con la juventud radical y toda la provincia y la sección con la juventud radical, enfrentaba un liderazgo muy fuerte, muy reconocido por todos los juninenses, que era el del intendente al que después, en la interna, le toca ganarle y le toca a partir de ahí el reconocimiento de su pueblo y empezar a gobernar junín. Lo conocí a Mario siendo legislador, lo conté en un pasillo, teníamos una oficina de por medio, y la verdad es que como éramos dos de los más chiquitos de la Cámara, el sistema político en general a los jóvenes los empuja afuera y entonces nos amontonaban cuando nos empujaban afuera y nosotros nos juntábamos a hacer lío, a pensar maldades, a ver cómo nos reconocían un lugar también en esa legislatura. Nos hicimos amigos. Me falló una sola vez porque lo invité a mi casamiento y no podía hacer el fin de semana, pero fue la única vez que me falló en la vida. Y la verdad es que a partir de ahí construimos una relación maravillosa. Yo contaba hoy, cortito, cuando venía a desafiarme alguna decisión o cuando venía a discutir con vemencia como discutía, Mario era generoso y cercano con sus vecinos, con aquellos que dependían de él, pero era de los que no se amilanaba frente a la autoridad política. Y cuando venía vehemente o determinado en alguna cosa, me ponía la barrera y me decía, Maza, te vengo a decir, y el tipo ya me trataba de usted y me ponía a distancia. Cuando venía con alguna cosa en la que coincidía o compartía, lo conté antes, me decía, ¿qué hace Sergio Tomás? Y el tipo acercaba, abrazaba y empujaba para que arranquemos juntos. Hubo momentos de la política que nos distanciaron. Después de la 125, yo quedo de jefe de gabinete y él queda distante a nosotros. Y sin embargo, nos juntábamos en casa de gobierno, les voy a contar una anécdota un día, nos juntamos, entra la entonces presidenta y dice, ¿Vos no sos meoni? Sí. Mario se va, estaba charlando conmigo. Dice, che, pero este no está con Cobos. Sí, le digo, pero es mi amigo. Ah, bueno. Cerró la puerta y se volvió a ir. No entendía. Porque Mario construía vínculos personales. Esos vínculos personales que además son los que te permiten, en los momentos más decisivos, construir fortaleza alrededor de una situación política. En el 2013, cuando tomamos la decisión de lanzar el Frente Renovador, tuvimos la noche anterior a la decisión a jugar, una noche muy larga. Y Mario, por ahí debe estar el que lo acompañaba a veces, creo que está al lado de Carlitos Selva ahora, se quedó esa madrugada pobre, debe recordar que nos quedamos, fuimos los dos últimos que nos quedamos, y me dijo, yo estoy. Porque tenía valentía, porque tenía coraje, porque tenía determinación. Porque a partir de ahí, empezamos a recorrer, primero la provincia, juntos la sección, la provincia, después el país. Mario, convencido de que teníamos que construir esa idea de una etapa superadora a los enfrentamientos en la política, me acompañaba para que el puente ese que pretendemos construir entre peronistas radicales, en la idea de una Argentina que no tenga grieta, confrontación y pelea, la sentía como una, como un enorme desafío personal, pero además como un camino a recorrer político. Si ustedes miran entre ustedes, acá además de sus vecinos, esos que durante años y años lo reconocieron con el voto y lo reeligieron como intendente, también se van a encontrar con otros intendentes, Javi, Carlitos, hay varios, de los que fueron colegas con él y construyeron un vínculo, porque sabía construir de manera asociativa. Se van a encontrar con muchos de los que fueron sus funcionarios, porque sabía construir equipo. Alexis, de alguna manera, en el momento de seguir adelante la tarea de Mario, se encontró con un grupo humano que entre nosotros fuimos armando y que de alguna manera nos permite seguir trabajando sin que los sueños y los proyectos de Mario y los proyectos que cada uno de nosotros tenemos para el país se detengan. Mario además era valiente cuando lo llamo y le digo habíamos perdido Junín, habíamos perdido la elección, lo llamo y le digo quiero que te vengas con nosotros, habíamos ganado el gobierno nacional, el gobierno provincial. Me dice ¿qué estás pensando? Le digo no sé si te animás. Y entonces me dice ¿a qué? Le digo estoy pensando en plantearle al presidente, al entonces presidente electo, proponerte como ministro de transporte. Y me dijo yo me animo a todo Masa, quedate tranquilo. Ese era Meoni, un tipo de un coraje infinito, infinito, cabeza dura. Alguna vez discutimos eso de que volviera los viernes manejando, fuerte lo discutimos, acá también hay algún testigo de eso. no porque yo crea que no lo podía hacer, sino porque creo que cuando se tienen tantas cosas en la cabeza y tantas cosas en el teléfono lo mejor es tener la cabeza y el teléfono dedicados mientras otro se dedica a lo que tiene que hacer que es manejar. tengo esa pelea con algunos otros también ahora que a veces se encaprichan y se suben a la ruta queriendo manejar ellos. Yo valoro al Mario intendente porque además bancó todas las buenas cuando le tocaba hacer obras, las malas cuando le hacían picardías, le tiraban en la espalda algunas maldades no vale la pena recordarlas. Valoro al que pensó la ciudad hoy entraba por la circunvalación y veía esa terminal que por más que alguno la quiera demorar jugando la política chiquitita y berreta va a llevar el nombre el sello de Mario Meoni. Igual que igual que igual que este bajo nivel igual que el orgullo que representa para Junín haber puesto en marcha la cooperativa para volver a tener el sueño del trabajo y los talleres ferroviarios en Junín. Esas son marcas que quedan de aquellos hombres que piensan en grande y mirando a futuro. Mario era ese tipo el que podía como contó Laura ir al casamiento del cartonero al que había conocido caminando en la puerta de la municipalidad y el que podía sentarse frente a un presidente a discutir proyectos de largo plazo. Era el lavacopas y el ministro pero sobre todas las cosas era gran amigo gran dirigente y gran amigo. yo quiero que lo recordemos con alegría porque además no alcanza con venir una vez por año a llorar a Meoni para recordarlo. Recordar a alguien a quien se respeta y a quien se quiere es tomar como bandera y como principios esos sueños compartidos y empujar todos los días para transformarlos en realidad. como nos diría como le decía a los chicos Mario porque hay que seguir adelante. Así que como hay que seguir adelante con los sueños de Mario y los proyectos de Mario en el alma y en nuestro corazón Lau a los dos Messi y a todos amigos compañeros y colaboradores de Mario los invito que en recuerdo en memoria y en respeto sigamos adelante con esos sueños de construir una Argentina unida un Junín potente y una política que dialogue mirando de cerca al otro para que como dice Mario la política sea el poder tenderle la mano a aquel que pasa necesidades para no pasar las necesidades que pasó Mario. Muchas gracias. Gracias.